La oficina municipal de enlace de Nuevo Laredo ya está lista con todas las adecuaciones y requerimientos que nos hicieron en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también con los equipos que clasificó el consorcio que nos va a brindar el servicio, como pueden ver aquí a nuestra derecha ya están las instalaciones de todo lo que es la toma de biométricos, que no es otra cosa más que la digitalización por medio de aparatos electrónicos, del índice de los ojos, de las firmas, de las huellas dactilares y de la fotografía del individuo que va a hacer su trámite y en ese sentido pues ya estamos listos, cabe mencionar que a finales de año hicimos algunas pruebas ya con el consorcio y pues prácticamente salieron positivas, ya podemos en cualquier momento entrar en funciones. Nuevo Laredo, el municipio está listo, solamente falta que se hagan algunos protocolos directamente con Relaciones Exteriores y el consorcio para que en ese sentido pues ya nos den el banderazo de salida. Hay algunos municipios que también aquí en Tamaulipa ya hicieron sus pruebas también y están también a punto de empezar ya con el nuevo sistema, pero bueno, no tenemos una fecha oficial que es a lo que nos podemos referir.